La organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, última de los años por ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, la organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, la organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, la organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, la organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, la organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. ULA es la segunda vez, por todo lo que ha pasado, la organización del carito antiguo tiene que hacer entrega de esta cultura a ULA. Juan José Casorla, alcalde del municipio de Antigua, ¿qué nos puedes decir de cómo ha sido esta feria de artesanía de Fuerteventura 2017? Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, la feria de artesanía, como ya estaba más o menos prevista, que iba a tener una influencia de público bastante favorable con respecto al año pasado, yo creo que se van a superar con creces el número de visitantes y por lo tanto ese punto, por lo menos, está cumplido. El otro objetivo, como ya dijimos, era de que los artesanos pudieran vender todos sus productos, en consecuencia, en base, sobre todo, a la participación de los turistas que nos visiten, que también ha sido bastante positiva en ese sentido, tanto por parte del norte, sur y centro de la isla, que han participado todas las bocas en el puerto del Cabildo, y por supuesto que ha fundido económicamente en beneficio de estos artesanos. ¿Se va a ampliar el número de artesanos para el año que viene o se va a seguir manteniendo el mismo número? Todo depende de la organización, independientemente de que la organización, ya tenemos 225 puestos, la cabida o ampliar luego sería un poquito más complicado, pero bueno, todo es posible. Habiendo interés y habiendo ganas y habiendo participación y demanda de los artesanos, la incrementaremos también si hiciera falta. ¿Qué le puedo decir entonces a todas las personas que han pasado o que esperan de la Feria de Artesanía de Fuerteventura? Bueno, todas estas señores que han participado directamente de la feria, que no son los visitantes, yo creo que ya llevan años y años visitando, ¿no? Habrán muchos que son por primera vez, pero que año tras año se va mejorando la feria, en el sentido de la calidad de los productos que presentan los artesanos y el gran trabajo que realizan durante el año. Y esta exposición conlleva que efectivamente se incremente el número de ventas y el número de participantes. Pues nada, muchas gracias y por el éxito. Hasta luego, buenos días a ustedes. Estamos con José Juan Herrera, consejero de Artesanía del Cabildo Insular de Fuerteventura. ¿Y cuál es su opinión de esta Feria Insular de Artesanía de Fuerteventura 2017? Pues mira, muy satisfechos del gran trabajo que se ha desarrollado las semanas previas a la realización de dicha feria, y hoy domingo ya, el último día, digamos, de feria, mucha participación de la gente y de los artesanos en línea general, pues muy contentos y muy satisfechos, ¿no? ¿Y espera que esto siga creciendo o ya ha llegado a su cota máxima? No, mira, hemos dado un salto cualitativo en estos dos últimos años con esta nueva ubicación y con la inversión, los esfuerzos económicos que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, y como no, la participación casi vital del colectivo Mafasca para poder desarrollar estas ferias. Nunca nos vamos a quedar satisfechos, es decir, el año que viene vendremos con más ganas, más ilusión, para que esta feria siga creciendo, porque en definitiva es la feria de la artesanía, de nuestros artesanos de las islas, pero sobre todo de los artesanos de la isla de Fuerteventura, que son los que nosotros como políticos tenemos que velar porque les vaya bien a ellos, ¿no? ¿Y la aspiración a ser declarada feria regional? Sí, es un tema que se ha hablado, se ha comentado y se está valorando ahora después de la feria, una vez se termine tendremos que valorar todo esto en general, por un lado tendremos que valorar cómo se ha desarrollado la feria y los resultados obtenidos por parte de los artesanos. Y también otro de los temas que tenemos que abordar es si se va a declarar bien de interés regional o no, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo estuve ya hablando con el Viceconsejero del Gobierno de Canarias, el Viceconsejero de Industria, Adrián Mendoza, sobre este asunto y él me decía que se podía incluir esta feria dentro de un registro de ferias regionales y eso te permitiría agarrarte a subvenciones. De todas formas, nosotros estamos satisfechos. Yo creo que la feria es una de las mejores ferias de Canarias, sin lugar a dudas. Se está realizando con los esfuerzos económicos por parte del Ayuntamiento y Cabildo. Bueno, si viene dinero del Gobierno de Canarias en este caso, bienvenido sea, pero nosotros en Fuerteventura sabemos hacer ferias y aquí está la muestra de que tenemos la mejor feria, para mi punto de vista, de Canarias. Muchas gracias. A ustedes. Marcel Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura. Y que nos dé su opinión de lo que ha sido esta feria de artesanía de Antigua 2017. Bueno, pues 30 años de feria, una feria claramente consolidada, como se puede comprobar por todo lo que rodea esta magnífica organización de Mafasca, del colectivo cultural Mafasca, un colectivo emblemático y patrimonio de toda Fuerteventura, con el Ayuntamiento de Antigua y la colaboración directa del Cabildo de Fuerteventura, que cofinancia y apoya todo aquello que está en sus manos. Sobre todo, pues, una feria que siempre tiene que dejar fuera a artesanos, porque la demanda es mucha, superando los 225 puestos de todas las islas. Esto es lo que es más importante también, porque la convierte en feria de Canarias por la vía. De hecho, aquí siempre se dan cintas de artesanos de cualquiera y de todas las islas, con un nivel de calidad en los puestos que sube, que sigue subiendo y que este año se nota mucho más. Y por tanto, quiere decir que nuestra artesanía sigue renovándose, sigue siempre apostando por la calidad como distintivo, sobre todo, combinando muy bien nuestras tradiciones más ancestrales con la modernización a la que cualquier actividad y también la artesanía tiene que someterse y tratando de estar muy cerca de la gente artesana para que sientan respaldo de las instituciones, en particular de nuestro Cabildo como competente directo en esta materia, en el área que dirige el compañero José Juan Herrera. Y a través de la formación, a través de la promoción, a través de la búsqueda de nuevos canales de comercialización en este momento, especialmente impactando sobre los establecimientos turísticos para que sean una vía de salida de las producciones artesanas, pues caminamos juntos para que esos más de 300 carnés de artesanos que hoy tiene Fuerteventura se sigan consolidando y sigan, sobre todo, renovando el sector y que la Edad Media vaya descendiendo, lo que significa vitalidad y futuro para una actividad esencial para Fuerteventura. Pues nada, muchas gracias. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!